Hay el amor Hay el amor Amor regresa Amigos, nunca amor regresa Vienes y te vas Vámonos compadre, ya tenemos ahí un chico Vienes y te vas Tenemos varias canciones Eso se llama Vienes y te vas Para toda la gente bonita que viene a escuchar ese tema Grandioso William Luna, compositor de allá del Cusco, Perú, mi tierra Eso se llama nada más y nada menos que Vienes y te vas, dice Vienes y te vas, dice Vienes y te vas Vienes palmas, familia Venga los bonitos, queremos alegría Venga, señores y señores, venga, venga Venga, Manny Eso Así queremos alegría Venga, compadre Comadre, compañero Ayer no quiero verte contigo Pensaba que somos un poco cariño No sé si soy feliz Lejos de ti Soy feliz Soy feliz Soy feliz Estando contigo Vienes y te vas 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 Un día me amas, no he podido olvidar Un día me amas, no he podido olvidar No sé si soy feliz, lejos de ti Soy feliz estando contigo Vienes, a ver va a jugar, te dice Vienes, y eso, va a jugar, te venga Vienes, y eso, chiquilla Vienes, y el discípulo va Vienes, y eso, va a jugar, te dice Con sabor de cumbia Vienes, y eso, va a jugar Vienes, y eso, va a jugar Vienes, y eso, va a jugar, te dice Vienes, y eso, chiquilla Vienes, y eso, chiquilla Vienes, y eso, chiquilla Vienes, y eso, chiquilla Vienes, vienes y te vas 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 Esto hoy es más internacional desde la Ciudad de México Ciudad de los Relacios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!